Bienvenida a familia duranguense a este arranque del operativo Vacaciones Seguras 2023. Hoy estamos aquí para refrendar una casa a salvo y lista para que la gran familia de Durango, nuestros paisanos que vienen de afuera y todos aquellos que nos visitan, disfruten al máximo de sus vacaciones y de esta bendita tierra. Reconozco la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para mantener una casa ordenada, tranquila. Reconozco su valentía, su capacidad y compromiso con la ciudadanía a todos los elementos de seguridad. Que sea un periodo de armonía para la gran familia duranguense, aparte de que se suman a los festejos del 460 aniversario de nuestro Durango a través de la FENADU, donde nos mantenemos siempre en coordinación para evitar cualquier tipo de contratiempo. Mantengamos esta casa bonita, limpia y ordenada, pero sobre todo tranquila y en buenas condiciones para disfrutar como debe de ser en familia con nuestros seres queridos. De parte del gobierno municipal, reiteré el compromiso, el apoyo y toda la disposición para seguir trabajando unidos como un solo equipo de la mano del señor gobernador. Muchas gracias por cuidarnos, por estar al pendiente de nosotros y de nuestra gente, porque Durango, en Durango el futuro lo construimos contigo. Durango el futuro lo construimos contigo.